Música Estamos trabajando justo a la ilustre municipalidad de Chimbarongo como pueden ver a nuestro alrededor tenemos una linda fiesta para todos los niños, para los papitos, la familia porque estamos celebrando a los más pequeñitos, a los regalones de la casa tenemos muchas actividades para todos los niños tenemos totalmente gratuito de parte de la municipalidad el acceso a los juegos inflables se vienen los payasitos del show de Tutito en esta tarde que vienen a pasarla muy bien junto a los niños vienen a entregar sonrisas, premios, concursos, bailes vienen unos personajes de Disney también para los más chiquititos y tenemos muchas, muchas cosas también de parte del alcalde de acá de la municipalidad de Chimbarongo, Don Marcos Contreras se hace un esfuerzo tremendamente grande de ya el segundo año que estamos recorriendo los distintos sectores de Chimbarongo llevando este mismo espectáculo más breve a los distintos sectores ya estamos recorriendo desde hace una semana atrás esos sectores y nos está quedando solamente un sector estamos terminando el sábado 18 en el sector de peores nada así que recién ahí terminamos con las celebraciones en este momento estoy súper contenta en la plaza agradecida del señor alcalde de toda la actividad que tenemos en especial para los niños y mis nietas están muy contentas me pareció muy bien esta actividad porque es para que los niños jueguen hagan cosas y se diviertan me pinté la cara, pinté con témpera, fui al juego inflable del auto y ahora voy a jugar una colección de mi amigo y me voy a subir a los autos y venimos a disfrutar con mis dos bebés como ven acá abajo mi Spider-Man chiquitito y mi sobrina a esta actividad que obviamente es positiva para todos los niños me lo estoy pasando muy bien hice un dibujo